Muy buenas, gestoneros y gestoneras, y bienvenidos a algo que yo creo que va a venirnos muy bien a todos. Tips para cada anomalía de Hearthstone Battlegrounds. Bienvenido, Votor, que me acompañe un poquito aquí para el debate que vamos a tener entre los dos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, qué tal, qué tal, gente? Vamos a hablar de anomalías. Hay muchísimas anomalías. No hemos probado todas las anomalías. Eso es. Carne y yo. Así que, tips nuestros, pero que si nos dais alguno vosotros, lo recibiremos igual. Hemos cogido un poco las anomalías que sí que hemos jugado más, al menos uno de los dos. No hemos metido las nuevas de esta semana, porque están muy nuevas y no queremos tampoco dar consejos demasiado precipitados, no sea que sean erróneos. Y hemos cogido por las que llevan ya al menos 10 días en el juego, desde el momento en el que se publica este vídeo. Entonces, vamos allá, vamos al lío. No hablamos de todas, ¿vale? Por ejemplo, tips para la anomalía en Guyen. Pues juega en Guyen bien, yo qué sé, ¿sabes? En plan, hola, buenas tardes. Tengo buena suerte con los poderes de héroes, ¿no? Tengo buena suerte con los poderes de héroes. Ese sería un poquito el punto. Entonces, vamos al lío. Vamos a intentar tomarlo, lo ponemos así como tips, por poner un título que quede muy claro, pero va a ser también una charla, un comentar, ¿no? Va a ser como esta cosa concreta. No, va a ser un poco un debate porque todo es un poquito más complejo. Nuestra experiencia con esta anomalía, nuestra esta, o sea, no es un tip concreto, eso es. Eso es. Vamos a comentar un poquito. Hablaremos de héroes también, hablaremos de todo un poco, ¿vale? En plan, de héroes que os recomendamos, que no os recomendamos con alguna anomalía, pues daremos un poquito de cada una. Vamos al lío. Anomalía, primera vez que vamos a hablar, eco de Argus. Anomalía que estuvo fuera del juego las primeras semanas porque tenía un bug en el que solo tú podías en la doble invocación de Últimos Alientos. Entonces todo el mundo ganaba en su partida. Lo probaste, ¿no? Sí, lo probaste tú también, lo he visto tú también. Sí, bueno, yo estaba aquí. Efectivamente, lo estuvimos comprobando. Salió bien finalmente, o sea, ya está evidentemente reparada. Y comentar, bueno, pues con el tema de los rolitos, que cualquier ficha rollo Lanaga 2-1, pues te está devolviendo la economía que estás gastando. Las redescubrir se compran siempre, todo eso, ¿vale? Si sacas Brand, se acumula. No. Pero si sacas Titus, ¿se acumula? Sí, ¿vale? O sea, la parte de Último Saliente se acumula tanto con Titus como con Moira, que puedes llegar a sacar Moira el héroe nuevo, pero la parte de los gritos, no. Pequeño tip, ¿vale? Que estamos dejando ya. Cuidado, Brand no se acumula, Titus sí. Yo en esta poco puedo hablar porque no la he jugado ni una vez, ¿vale? Yo es lo que decía, hay un huevo de anomalías. No juego tanto. Ya, me estás subiendo un poco. Sí, no te preocupes, sigue. Perdona, si te he mareado. O sea, al final, pues yo qué sé. Por ejemplo, la anomalía de los premios me ha salido 27 veces, pero esta anomalía no me ha salido. Hay gente que le pasa, ¿no? A mí me ha salido dos, tres veces. Después sale poco. Recordad que no todas las anomalías tienen el mismo porcentaje de aparición. Ni en todos los elos, que creo que es lo que iba a decir, doctor. O sea, hay elos en los que sale más una anomalía, elos más otra y todo eso. Y esta sale poco. Esta sale poco. Pero bueno, sí, sí, sí. Eso, pues parece que es lo obvio, ¿no? Supongo que, por ejemplo, las razas de compra-venta se ven beneficiadas de esta anomalía. Esas cosas que ves desde fuera, ¿no? ¿Y héroes buenos? ¿Algún detallito de algún héroe? Pues antes de pasar a los buenos, sí que quiero comentar que muy focus con el tema de los últimos alientos, ¿vale? Me pasa toda la vez que juego esta anomalía que el Basri al Dorado no me doy cuenta de que baja a cuatro, ¿sabes? En plan, muy focus con eso, chavales, porque es en plan, siempre se te escapa algo. Estás pensando en un último aliento, pero no en otro. Parece fácil, pero estás pensando que en vez de más 5-5 va a dar más 10-10 para la galeta, pero no estás pensando en que luego te va a bajar cuatro. Hay muchas cosas ahí, muchos detalles. He pasado eso mucho con Moira, ¿eh? De que pienso que Moira es Brad, pero no pienso que es Titus por alguna razón. Efectivamente. Y juego mucho en torno a los gritos, pero poco en torno a los últimos alientos. Hay que jugar muy focus esta anomalía, dándose cuenta de todos los detalles de compra de gritos de batalla, dándote ese cuenta de todos los detalles luego en el combate con el tema de los últimos alientos. También para la colocación, para lo que sea, si tienes un raptor, se van a invocar dos veces. Ese raptor te va a invocar cosas que se invoquen dos veces, que a su vez invoque cosas de dos veces con último aliento. Es como... Hay que tener mucho cuidado. La colocación cambia, todo cambia mucho con los últimos alientos. ¿Tips de algún héroe? Pues, sinceramente, pienso, por ejemplo, que el héroe Bran no es muy bueno aquí. ¿Vale? Por decir algo, en plan... Si los gritos de batalla se activan el doble... Por ejemplo, Espantagón probablemente es una barbaridad. Es una barbaridad. Si no está baneado, que ojo a esto, te lo pasaré yo, lo pasaré a la gente, hay héroes baneados en algunas anomalías. Tenemos la lista, la pondremos en la descripción. Voy a ir mirando. De hecho, estoy mirando aquí ahora por si hay algún baneo, pero en principio no. Yo creo que de Codiargo no hay nada baneado. Yo creo que Espantagón se permite. Pero Espantagón es una barbaridad con esta anomalía. Claro, los héroes que coman con gritos de batalla, como Espantagón, están bien. No hay ningún otro héroe. Se me está pasando otro héroe que come con gritos. No, no. No, es que es Bran. Y Bran, como de más malo. Porque Bran, salvo que lo saques dorado, que ahí sí que tendría valor Bran dorado, pero nunca me pondría a buscar un Bran dorado en esta anomalía. En esta anomalía, todos los héroes como Kurtrus, para generar rápido otro poder héroe, que lo han cambiado. Kaliwix, todas estas cosas se ven beneficiadas. Efectivamente. Todas las cosas de compra-venta, molino. Sí, molino. Es que lo que hablamos de que te devuelve el oro, cualquier naga 2-1, con molino ganas un oro. Cualquier grito de batalla de estos de descubrir. Si descubres un Murloc, que a su vez, o sea, si coges un plaga atleta de Murloc, que a su vez descubre un Ren, estás ganando un montón de economía con molino. Así que mucho cuidado, porque es como tener, evidentemente, un Bran en la mesa. Nunca compres Bran. Es el otro tip que os vamos a dejar. Aunque son muy evidentes, pues bueno, igual alguno te sirve. Sí, sí. Y si tenéis alguno de esta anomalía, Kaliwix la juega tres veces, yo ninguna. Adelante, ¿vale? O sea, damos cosas estas, pero... Es curioso porque habrá gente, mucha gente que no haya jugado nunca. Tú y yo al final jugamos muchas horas, entonces la gente no puede probar todas las anomalías, porque tú y yo jugamos por encima de la media, evidentemente, al estar ahí creando contenido de todo. Te toca, motor. Doblete, ¿vale? Esta anomalía... Bueno, que en español es... No sé si es doble... No sé, no sé, ¿vale? Enlatame tiene otro nombre. Primera vez que compras un esbirro, obtienes una copia adicional. Es una anomalía que da pie a mucho high-run en el lobby, ¿vale? Detalles, consejos. Por ejemplo, yo os recomiendo mucho que no subáis en 4 de oro, ¿vale? Creo que hay que aprovechar mucho esta doble compra. En este caso, un turno sin comprar se pesa mucho. Y creo que lo más destacable hay un héroe que brilla por encima de los demás, que es Galakrond, ¿vale? Galakrond es un héroe que tiene una estrategia que consiste en ir evolucionando una ficha hasta que llegas a tier 6, tier 5, tier 7, ¿no? Y con esta anomalía, por favor, acordaos que es el primer esbirro del turno, ¿vale? Que mil veces va a pasar la de... Imagínate con Galakrond tienes un 7-1-1 y empiezas comprando el 1-1, ¿no? Por favor. Si te es de la salud primero y se te duplica, por favor, mucho ojo con eso. Pero eso, Galakrond para mí es el más destacable. Es una barbaridad. Omo, por ejemplo, está baneada de esta anomalía por alguna razón. No sé por qué, pero bueno, lo tengo aquí. Porque también hace de afichar el tira alto muy rápido. Yo pondría Toki. Yo pondría Toki. Como también héroe bueno. Toki es otra barbaridad de héroe. Todo lo que hace de afichar de Mastier o cosas así. Todo lo que se beneficia de todos. Arana es buena. O sea, todo lo que se beneficia de tener mucha mesa. Onixia, porque tienes más fichas para invocar más 3-1. Todas estas fichas, sobre todo, que se beneficien de Molino, por ejemplo. Kurtus te está dando una copia ya y Kurtus te va a dar otra copia luego. Kurtus es muy peligroso también con esta anomalía. Pero bueno, sobre todo, consejo, para mí, no sé qué opinas. Yo recomiendo que aprovechéis la anomalía al máximo. Si podéis evitar dejar un turno sin comprar ficha, evitadlo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Gotor. Al final, si acabas subiendo a turno 2, que es a lo que se refiere a Gotor, ese turno vas a dejar de comprar no una ficha, sino 2. Entonces, te renta a quedarte en el 2 un turno. Si consigues economía o algo, ya subes al 3. Si no, incluso subes al 4 o al 5. En plan, imagino que ideal al 3. Curva de Jeff, recomiendo yo. Compras en turno 1, compras en turno 2, compras en turno 3 y subes. Y siguiente turno, pues ya puedes ver. Pero bueno, tienes muchísimas fichas, muchísimo oro, muchísima esta. Cuidado, ¿vale? Porque en esta anomalía va a haber gente loca que va a ir volando. Pasa, hay anomalías que dan mucho más pie a los highrolls. Esta es una de ellas. Es que la Curva Jeff tiene esta razón. Es la mejor para esta anomalía. Es que es la mejor. Curva Jeff, subir a turno 3. Si tienes que vender una porque no has conseguido economía, lo haces. Si puedes conseguir economía por el camino mejor, te quedas un turno luego a reforzar en el 2. Si vuelves a subir al turno siguiente, que es lo mismo. Si tienes economía bien, y si no, pues vendes una y compras otra que te da dos. Pero comprar todos los turnos. Ese es el punto. Galacron, fantasía. Si lo pilláis. Yo, mi mayor highroll de esta temporada fue Galacron. Tenía cuatro bichos con renacer. Dos microgomias, dos, dos, unos. Sin comprar en turno uno. Pillé doble sister de no muertos. Y sacó la partida. Y gané la partida instantáneamente. O sea que... Ya poco más que decir. Es muy divertida esta anomalía. Muy bueno. Tapia a lobbies muy rápido. O sea, es cierto. Para estos ídolos, vamos a hablar de esta en la que solo necesitas dos copias de Nesbiro para hacerlo dorado, pero en vez de obtener el triple, obtienes una moneda. Yo diría que esta anomalía quita power a los lobbies. El hecho de que la gente no saque triples hace que todo vaya más lento. Es verdad que los dorados vienen antes, pero creo que en líneas generales cuesta más sacar fuerza, ¿vale? Hay mucho baiteo de... Me voy a quedar en uno para hacer el triple de esto. ¿Para qué? Eso es lo importante. Triples, solo los buenos. O que te den economía mucha, o que tengan un valor especial rollo un bananero. ¿Para qué quiero yo el triple de... Yo qué sé. De una amalgama, ¿vale? Seguramente para nada. Estoy sumando estadísticas, ¿vale? Estoy metiéndole... Juntando las estadísticas. Y diré, bueno, a tiempo si no tengo otra cosa lo hago, ¿vale? Y me guardo un euro para la vuelta. Pero estás gastando tres oros en dar un más tres más tres y llevarte una moneda a mano que a la vez es una ficha luego que no vas a poder vender. ¿Sabes? Si solo tienes una porque se te ha juntado en el triple. Cuidado. Selectivos con los triples. Pensamos antes de decir... ¿Estos triples se hacen? No. Pensamos, ¿vale? Este es el mejor tip que os puedo dar con esto. Eso es. Por ejemplo, evita congelaciones malas por un triple que no quieres. Que igual vas con el chip de... Quiero hacer triples, quiero no sé qué. Pero con esta normalidad de poco te vale congelar la amalgama. Es un muy buen ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el 2-1 naga que tenga una moneda. Así que puede ser interesante para cuadrar los turnos después. Obviamente deja de tener sentido gridear para... Coger el 1 y me hago un 5. No, no, no. Olvídate. Lo detrás del triple 1, si lo quieres... Tienes que estar atento con esta normalidad. Eso es. Porque a mí me ha pasado de despistarme un rato, olvidarme de que estoy en esta normalidad, ver el triple, comprarlo y decir... ¿Y mi triple dónde está? Claro. Hay que cambiar tu forma de jugar. Si lo quieres, lo haces ya. Si no, o sea, normalmente los triples sabéis que se gridean hasta el turno salto para descubrir. Pero si no hay nada que descubrir, ¿sabes? En plan... Cuidado. Solo triples a tiempo y que te interesen. Ser muy selectivo. Con los triples. No tienen el mismo valor que tienen en otra... En otra anomalía. También diversidad, Juan. Ningún héroe que sea especialmente bueno, especialmente malo, ¿no? O sea, Barton está muy bien porque todos son triples. O sea, Barton cada vez que estés su rol. Todos son triples y te salen dos bananeros. Pues ya tienes el triple bananero. Pero como digo, luego no te va a dar la recompensa. O sea, lo que está ganando por ahí... El pantagón tal vez de nuevo. Porque si haces triple, por ejemplo, la naga de la moneda. Sí. Son dos monedas por turno. Sí, sí, sí. Es más fácil hacerse triple. Cualquier héroe que sepa aprovechar de esto un poco. No hay algo que sea muy claro como Galakrón en la anterior. Pero cualquier héroe que creas que sepa aprovechar... Ahora, ya ni... No sé. No hay un héroe especial. No. Y malos, malos, tampoco diría que hay ninguno. No, esto tampoco empeora a Zephris. Ostras. Igual está baneado. ¿Cómo se llama esto? ¿Falsos ídolos? Falses ídoles. Falses ídoles. No creo que esté baneado, pero... Pero Zephris yo no lo cogería con esto, ¿vale? Perdería mucho valor, claro. Bueno, bien. Además que Zephris te lo da a uno aleatorio, así que ni tan siquiera tendrías el que tú quieres, el que... O sea, siempre te va a dar uno random, salvo que solo tengas una ficha. No está baneado. Muy raro. No está baneado, ¿no? Pues yo no pillaría Zephris o algo así que pierda valor, claro. Claro. Vamos a la siguiente. Uf, la divertida, ¿eh? Qué pocas veces al día oigo, por favor, que quiten ya esta maldita anomalía que es un cañazo. Y ahora la han bajado el rato. La gente está organizando manifestaciones en Twitter para que la pongan más veces, ¿no? Que sale poco. He visto peleas, he visto gente muy enfadada. Le han bajado el ratio, ¿vale? Seguro que al principio de las anomalías hay mucha gente que vio la fortaleza y le salían todas las partidas y estaba hasta las narices de la fortaleza. Le han bajado el ratio porque no es tan divertida. Y han hecho muchos cambios en pos de la diversión, esto es cierto. O sea, por ejemplo, lo de Natrius es un cambio para que sean más divertidas las partidas. Anomalía simple, ¿vale? También tiene que haber anomalía simple, gente. No vamos a volvernos locos, ¿vale? Al final de tu turno cambia la salud de tu primer esbirro de la izquierda y de la derecha. Lo más claro, ¿vale? Lo más obvio. A nadie se le escapa. Estas anomalías, tanto fortaleza de Cargoro como fuerza del otro titán este, se benefician mucho de héroes con capacidad de dar buffos en early, ¿vale? En early o en late. Yo, por ejemplo, la primera, bueno, lo jugamos en la prueba esta, Edwin es un héroe que viene muy bien, Pirámido es un héroe que viene muy bien. También hay que tener mucho ojo con las razas porque la salud, hay razas que los demonios, por ejemplo, se benefician mucho de la salud, pero si hay murlocks en el lobby, igual le tienes que dar menos importancia a la fortaleza. El tip de las hechicerías, mítico, las hechicerías las puedes jugar todo al más gordo que tengas, lo pones a uno de los dos lados y ese buffo sí va a quedar permanente para el que pongas al otro lado, aunque para él, evidentemente, la hechicería va a desaparecer a la vuelta. Vale, pues igual, igual, espérate que este tip, acabo de leerte que Fortitude of Khadgorod nagas están baneados, ¿vale? ¿En serio? ¿No salen nagas? No hay nagas con esta anomalía, ¿vale? Pero oye, mira, eso es un detalle que se lleva a la gente. Pero sí, sí, está baneado, está baneado, lo hace 10 días, tío. Pero bueno, sobre todo, héroes que igual en un principio son malos, como Edwin, que me parece un buen ejemplo, o Pirámido, que con esta anomalía van a sacar esa fuerza del principio y además tiene mucha armadura, porque no cambia la armadura por la anomalía que sea, ¿vale? Evidentemente, intentar dar valor a robots, a áreas, cosas así, siempre va a estar bien en esta anomalía. Pero bueno, que eso es una fortaleza simple, no os volváis locos, tiene que haber partidas simples, yo entiendo que igual juegas dos partidas al día, te sale esto y dices que peñazo, pero bueno... Ojo, que hace tres meses teníamos el Meta Vanilla, ¿sabes? O sea, que tampoco nos volvamos locos. Pero bueno, que poquito más que decir, es una de estas simples, pero que hay que tener ojo, sobre todo al piquear héroe, ¿vale? Porque esto lo hemos hablado. El tema de las anomalías es probablemente... Hay que pensar muy bien ahora el piqueo de héroe, hay que pensarlo dos veces. A ver si vas a picar un centric con la anterior, o vas a minusvalorar un Edwin aquí, cuidado, ¿vale? Que tampoco estoy diciendo yo que Edwin sea lo mejor del mundo aquí, pero valóralo, ¿vale? Valóralo mucho más que una anomalía normal. Un pirámide en esto es una locura. Bueno, este justo es ataque, ¿no? No, esta salud. Esta salud, pues sí, pirámide. Esta salud, pirámide, pirámide es un muy buen héroe. Rakanís. Acordaos de ella. Acordaos de ella. Y no, DICE, fortaleza con fuerza, ¿eh? O sea, me ha pasado muchas veces de comprar un 1-1-4 y un 1-1 para pasarle la salud al 1-1 y era la otra. Y pequeña pregunta que te hago para saber, dale, el tip, porque yo lo he sabido, pero ahora no me acuerdo. ¿Qué se activa primero a final de turno? ¿La anomalía, por ejemplo, o el punto de los esbirros? Es que esto yo lo he sabido, pero ya no me acuerdo, tío. Yo lo he sabido, pero no me acuerdo. Estamos igual, ¿verdad? En plan... Porque es muy relevante que si tenéis un esbirro que da stats al final del turno, pues sabes... Fijaros, ¿vale? Al menos, el tip que vamos a dar es... Ahora mismo no lo sabemos ninguno de los dos, porque hay mil cosas y se te van olvidando los órdenes, pero fijaros, al menos, el primer turno que lo hagáis, si tenéis, yo qué sé, imaginad una... Es que ya no la despota no está. Un Charlie, ¿vale? Un Charlie. O el poder de héroe. El Zetún. O el poder de héroe de Zetún. Fijaros si va la anomalía o... Creo que va... Ojo con lo que voy. Estoy bastante seguro que lo probé hace poco. Primero se activa la anomalía y... No, primero se activa el poder de héroe de Zetún y después la anomalía, diría. Pero bueno, que tengáis eso en cuenta. Si alguien... Mutanos está baneado, ¿vale? Ya que lo he leído, Mutanos está baneado de esta anomalía. O sea, a quien le interesaba. Y dice, ¿quiere jugar Mutanos con esta anomalía? Bueno, pues sigue queriéndolo. No lo vas a tener. Bueno, sí. Vamos con lo siguiente. Vamos con una más entretenida. Más entretenida es... Gran liga. A ver, gran liga muy cortita y al pie, ¿vale? Muy claro, chicos. Cuidado. Peligrosísima. Anomalía en la que tú dices... Estás acostumbrado a jugar una partida en la que pierdes el turno 1 y te comes un daño o dos. ¿Vale? Dos dañitos. Está bien. Dos dañitos. En la fichita van a estar dos dañitos. Aquí pierdes el turno 1 y te comes seis daños, ¿vale? De ahí partimos. Pierdes el turno 2 e igual te estás comiendo nueve. Esta anomalía es más rápida que la de 30 de daños. Para mí, yo lo que he visto, gente muerta en turno 4. Es súper rápida, súper rápida. Entonces, tienes que meter todo el tiempo posible. ¿Ves un dragón 2-1? Buenísimo. Un desbibot. Está bien. Cualquier ficha de los no muertos, que hablaba el otro día con Gotor, están muy bien. Tempo, tiempo, tiempo. Olvídate de valor. Voy a jugar al dragón este a ver si me da un oro, no sé qué. Bueno, te tiene que cuadrar muy bien. Si no, en principio, tempo. Porque vas a pagar mucho más que en cualquier otra partida eso. Importante para ganar tempo y curvar bien, los héroes. Héroes de HP 1 o 2, rollo Shirela, rollo el Rey Ratas. Que puedas aprovechar el héroe en los primeros turnos cuando tengas 4 y 5 de oro. Es clave eso, ¿vale? Porque te van a ayudar a curvar mejor, a tener una ficha más que el rival. Un Rey Ratas. Una Elise. Es que, vamos, a mí me toca Elise. Y con 4 de oro no tengo duda de que estoy tirando el HP. Un crack. Bueno, estas cosas. Para mí el mejor héroe sin duda es Molino. Sí, Molino. Brutal. Me parece brutal. Y daría un pequeño tip, un pequeño detalle. Y es que es verdad que hay que tener cuidado con la vida. Pero, por ejemplo, hay una raza que es muy clave con esta anomalía. Que son las únicas fichas de economía. Que son demonios, ¿vale? El demonio 3-3 es brutal en early, ¿vale? Si os sale el demonio que cuesta salud. Aunque digas, no, pero es que me voy a morir antes. Cómpralo. Porque la diferencia de una ficha es abismal. La diferencia de pegarle a otro de 9. Esos 3 de vida casi seguro que te los va a recuperar el demonio. Y en forma de pegar más a otro. O sea... Y el otro demonio que es el Barbatrof, ¿vale? Que es el 4-4 que tenga una moneda. Es la única forma de generar economía. Para poder bajar los 5 de oro. ¿Vale? Necesitas esa moneda para poder hacer doble compra. Sí, es bueno. Bajantísimo. Y otro de... Otra única ficha, ¿eh? Robot 3-3. Que yo lo hago también. Robot 3-3. Robot 3-3. Y para mí hay otra que es el dragón. El dragón es más green. Pero ojo. ¿Vale? Porque el dragón que si te dejas un oro sin gastar. Te da 3 de oro. Puede ser brutal para... Es verdad. Pero yo andaría con cuidado con el dragón, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Oye, te salto con la tienda de todo mierda. Pues el dragón que por lo menos me va a dar oro en turno 2. Vamos y te descuadro ese oro que queda natural descuadrarlo y ya está. ¿Vale? Para mí la clave es el turno 2. Si tú en los primeros turnos no has pillado, por ejemplo... Para mí la mejor combinación es la mano. ¿Vale? Que es la 2-1 que te invoca un 2-1 que te invoca un 2-1. Y el mal perdedor, que es el que te da ataque. Esas dos fichas son brutales. Es la mejor salida de tier 3, yo creo, del juego. A veces con la salón de distancia es con desvío. Pero vamos, yo creo que sigue siendo mejor la mano. ¿Desvío y adaptarle con el 3-3 de salud? ¿Con el 3-3 de economía? Es muy bueno porque te da... Es muy bueno pero por ejemplo la mano le destruye. Sí, le destruye pero te da también economía. O sea, te está dando curvas también. Pero mira, desvío con el 3-2 que invoca unos 1-1 es la única forma de frenar la mano, digo yo. Sí, sí, y con eso es mucho tiempo, sí. La única. Pero bueno, en 4 de oro, gente, si no eres un Rafa, no eres un Scabs, no eres nada, el dragón 2-3 te puede ese turno decir, mira, oye, meto este 2-3 y el turno que viene incluso... Rafa es muy bueno también con esta anomalía, ¿verdad? Rafa es muy bueno. ¿Qué? Rafa es muy bueno con esta anomalía. Rafa es muy bueno, todas estas cosas. Y otro detalle, gente, con esta anomalía es más fácil conseguir triples porque hay menos fichas en el pool, ¿vale? O sea, que tampoco os vuelvo a ir locos porque he encontrado un triple, tengo que basar mi partida en este triple. Encontrarás más porque... No hay unos ni doses. Nunca vas a ver un Ren. No busques un Ren con esta ficha. Claro. No hay un Ren. Ojo porque hay bugs, yo creo que no los he quitado todavía, de que te pueden aparecer fichas que no... Yo he encontrado en tienda el Moquito, ¿vale? Por ejemplo. No sé si es... A mí no me ha pasado, no me he fijado, no me he fijado al menos. Y el 3-3, el Riff Explorer, este que te descubro de una raza que no estás, me ha sacado más de un coste 1 y más de un coste 2, ¿vale? Pero bueno, son bug, son tonterías, anecdótico y ya está, ¿vale? Pero que esta anomalía, mucho cuidado, que son rapidísimos. Y no te preocupe tampoco subir muy rápido al 4. En el 3 siempre vas a tener 3 sets, te vas a llevar un montón de dobles, de incluso triples. No te preocupe tampoco. Fijaos que yo soy greedy, pero no te vuelvas loco con subir rápido, rápido al 4. Que te curva bien y vas muy fuerte, te sube. Pero solo en ese caso. Maravilloso. Anomalía, la más tilteante, yo creo. Más que la del 30 de daño, ¿eh? Es que morirte en turno 4, tío. Porque no has encontrado tiendas buenas. Es duro, ¿eh? Es complicado. La vida. Arena dorada. Arena dorada. Mira, voy a empezar por las cosas baneadas en arena dorada, ¿vale? Esto no son pocas, ¿no? Porque hay un montón. Hay un montón. Hay un montón. Bran está baneado. Murlojons está baneado. Chembala está baneado. El Minion Elise. No busquéis el Minion de Elise porque está baneado. Muy bien. Yandis está baneada. Capitán Sanders tier 7 está baneado. Y el dúo alegre de tier 5 está baneado, ¿vale? Hay mucho baneo. Es una anomalía que cambia por completo el juego, ¿vale? Cambia por completo el juego. Lo hablábamos, Carl y yo. Un tip de los más importantes es que hay muchas fichas gratis, ¿vale? El explorador es gratis. Las fichas de economía son gratis. La gotita al principio es una brutalidad. Es la mejor ficha de coste 1 porque en 5 de oro vendes gotita y tienes 2, 4, 4, más dos fichas de coste 2. Además, doradas también, ¿eh? Doradas. Hay que tener en cuenta que todo es dorado, ¿vale? Todo es dorado, sea lo que sea. No solo lo de la tienda. O sea, por ejemplo, el raptor dorado, si no me equivoco, invoca la ficha, pero en vez de ser un 14-14 invoca esa ficha en dorado, ¿vale? Creo que lo... No sé si lo han cambiado, pero creo que sigue siendo así. O sea, que jugad en todo. Si estás jugando el ticket o si tienes de premio el bravucón, el bravucón va a ser dorado. Todo es dorado. Cualquier cosa. Cualquier cosa que se te ocurra va a ser dorada. Cualquiera. Invocaciones del gascoiler. Todas esas cosas son doradas. Héroes, pues bueno, la mítica anécdota. Ya os he comentado que Yandis está quitada, pero Yandis al principio, pues no podías cambiar cosas con la tienda. Pero bueno, Espatagón de nuevo vuelve a ser un héroe brutal. Todo lo que se beneficie de estas cosas. Zephris. Molino, Gallywix. Zephris yo creo que lo estaría quitado, ¿no? Baneos que no están, pero... Yandis tampoco lo puedes usar. Yandis, Zephris, si hay héroes que quedan inútiles, no los uses si no puede interactuar con dorados. Eso es. Si os salen, ¿vale? En principio no pone aquí que esté Zephris baneado, así que si salen no lo cojáis, pero yo creo que estará baneado. Bueno, que eso cambia mucho la partida entera, ¿vale? El tema de la arena dorada, hay que tener mucho ojo. Hay fichas que igual de normal no te planteas comprarlas, pero en dorado te mejoran muchísimo sus stats bases o lo que te dan y compensa más. No sé. Se me ocurren. Algún ejemplo. Joncho, por ejemplo, que creo que de normal cuesta más comprarlo, pero Joncho en dorado de principio es muy fuerte, con un reno o alguna tontería así. No sé. Son detalles. Sobre todo eso. Tened en cuenta que la economía es gratis completamente. Y tened en cuenta que no hay triples también, ¿vale? O sea, que es muy clave cuando saber subir de nivel de taberna porque no hay triples porque todo es dorado, ¿vale? Destacar tal vez razas que brillan muchísimo. Para mí la que más brilla, las tier 4 brillan muchísimo, ¿vale? Creo que el platanero es una barbaridad porque los plataneros son dorados. El platanero para mí es la mejor. Blusero brilla mucho. Un poquito por detrás del platanero, pero bueno. Y de nuevo es otra anomalía que da muchísimo pie a high roll, ¿vale? Te digo que el platanero es buenísimo, pero si te cruzas un tío que ha grideado y ha conseguido una roca roquera rápido, un carecos dorado, va a volarte. Y el misugo dorado escala muchísimo. Tienes un montón de murlogs de descubrir que también son dorados, de descubrir o de dar otro murlog, cositas. Yo para mí, mi recomendación personal es Bestias. Creo que es muy fuerte en early, muy rápido. Que ya es un bananero y es que es la compuentera. Así que, pero bueno. Esa es la recomendación. Y un pequeño detalle. Hay más fichas, ¿no? O sea, eso está equilibrado para que no te quedes tampoco tan rápido sin fichas como un nobel normal, creo. Sí, sí, sí. Está todo equilibrado para que el número de fichas, las copias... Creo que... Creo que hacen dorados el mismo... El mismo número por doradas, ¿no? Entonces, la misma facilidad que tienes para tener tres bananeros, la tienes aquí para tener tres bananeros dorados, ¿vale? No te preocupes, en plan, no van a restar igual que en un lobby normal por tenerlos dorados. Eso es. Pues bueno, esta anomalía que hay mucha gente que quiere jugarla y no le sale. Porque también la han hecho menos probable, pero... A mí, esta es una de mis anomalías favoritas. Es divertida. Esta me gusta mucho porque plantea una estrategia de partida totalmente distinta a una anomalía normal. Esta anomalía es de mis favoritas. Liguilla, donde todo lo que normalmente es medio bueno, aquí es bueno. ¿Vale? Y lo que es bueno, es muy bueno. Lo que dices del 4 es bueno, es muy bueno. Bueno, comentar sobre todo, pues... Yo que sé. Plays que puedes hacer al 4 y que tengan sentido por sí mismo. Bananeros. Murlos con el besugo. Deep blues. Unos robots, tempo con desvisital. Esas tres que has dicho son lo que más brilla. Es que hay muchas cosas. Y hay más cosas. Incluso si te montes una peggy con una tonelera con un área, peligroso. El demonio. Energía con el tejedor. Peligroso. Aquí todo lo que dices... ¿Cómo voy a ganar con...? Aquí se puede ganar con esto. Aquí se multiplica su valor muchísimo. Pero para mí es un poco doble filo también. Porque hay que tener ojo porque hay razas que salen muy mal paradas de la Liguilla. ¿Vale? Tener mucho cuidado con ir a dragones en la Liguilla porque cuesta. Elementales tú me has dicho que has visto algún caso de... Pero Elementales cuesta también. Yo creo que al principio de la partida, cuando juegues Liguilla, tienes que reconocer cuáles son las razas que salen muy beneficiadas y ir un poco a por ellas. ¿Vale? Elise, por ejemplo, es muy interesante para sacar los cuatros. Cuatros. Héroes raciales. A Zara para sacar bluseros. Es muy buena. Todas estas cosas. Un mini tip también. Varios tips. No voy a dar. El primero, no te rayes con hacer triple del 5. Va a ser lo mismo que hacerlo del 4. ¿Sabes? En plan... Aunque estés acostumbrado a hacer triples del 5, tirarlo en el 3 y te curva bien y sácalo del 4 porque va a ser lo mismo o mejor. Porque lo vas a tener un turno antes, de hecho. Así que es mejor hacer los triples en nivel 3 que en nivel 4 para descubrir 5 que van a venir. Y otro mini tip con los héroes es que hay héroes que sí que pueden hacer a fichar de más tier. Si no me equivoco yo y no los han baneado... ¿Los han baneado a Bran? ¿Los han baneado a Tori? Sí, los han baneado. Pues hasta hace dos días se podía. Pues dos ya no digan nada. Aquí mi chuleta de baneos, pero sí. Están baneados porque era muy justo. ¿Vale? O sea, Tori me era ganar la partida. Bran era ganar la partida. Yo discrepo, ¿eh? Tori me era ganar la partida. No, yo discrepo. Para mí era Scabs o Tess ganar la partida. En plan, ir contra ellos. Para mí esos eran los cabrones que tienen su poder de héroe y además se llevan eso, ¿sabes? En plan, porque por lo menos Tori solo tiene eso. ¿Vale? Pero siempre había el típico Scabs o Tess que decías Joder, tío, qué asco este tío también. Una vez lo jugué, pillé Morgel, me crucé con un tipo que estaba jugando a vigías demonios. Más 80, más 80 a tu mano. Buenas tardes, se acabó. No, ya con él. Y otra cosa que no hemos dicho de la Gran Liga, perdón por volver atrás, pero, gente, no juguéis demonios en la Gran Liga. El chicho no vale para nada porque no existe el rebobinador. Vale, no puedes utilizar el daño. Vale, es verdad, es verdad, es verdad. Si es una combo que depende de alguna ficha del 2 o del 1, vais jodidos, claro. No lo hagáis. Por experiencia. Vale, y poco más que decir que la liguilla simplemente eso piensa que hay fichas que no comprar normalmente como una jarra que aquí se convierten en quizá buenas fichas si te entran bien o el elemental que da más uno más uno. Cualquier bufo de esos. Por ejemplo, yo todavía estaba jugando de Natrius. Tenía la anomalía, la misión de más uno más uno que es que cumple uno a una raza. Nunca vas a jugar en torno a eso en un lobby normal, solo en torno a eso. Simplemente eso va a ser un apoyo. Pues aquí sí que decidí jugar en torno a eso y fue un 2-3 bastante sencillito. Entonces, lo que parece normal aquí es bueno. Lo que dices... Aquí se puede volver bueno. Y mucho ojo, porque no hay scam ni tech. Hay un veneno en Tier 4 para abajo. Uno. Yo me olvido siempre. La naga. La naga es el único veneno que hay. Así que es súper importante quién pilla antes o quién se adelanta en el obtener el escalado. Porque no hay forma de frenarlo. Si un tipo ha empezado antes que tú tiene más demonios que tú, no le vas a pegar. Y no tienes un Leroy para frenarlo, no tienes nada para frenarlo. Tienes tech contra no muertos y robots, porque el tunerero está, la síndole y está, pero no tienes tech contra estadísticas grandes. Eso es. Tienes la naga. Y muchas veces no hay nagas. Así que mucho ojo, porque hay gente que se queja de que hay muchos venenos, muchas cosas, pero es que en la liguilla no hay. Y igual dices, oh, qué injusto. Es que yo no he pillado el blusero a tiempo. No puedes pararlo. Pequeño gusto para los que odian el veneno. Este es un pequeño gusto para los que odian el veneno. Partida por dinero, ¿vale? Partida por dinero. Baneada a Omu, ¿vale? Para todos los amantes de Omu. A Omu la han baneado un montón, ¿eh? Sí, Gallywix también está baneado. Vale, vamos rápidamente. Esto es muy semejante a otras anomalías que hemos comentado. Se acelera mucho la partida, ¿vale? Y recomendamos especialmente héroes de cuadrar oros, ¿vale? Al igual que en la gran liga, héroes que en turno uno puedan subir, comprar y hacer poder de héroe, véase rey de las ratas, véase estas cosas, tiene una ventaja abismal sobre el resto, ¿vale? Y pueden permitirse Omu era buenísima, ¿vale? Para el que lo sepa como curiosidad, porque en turno uno podía subir al tres, ¿vale? Subía, ganaba dos de oro, subía, te quedabas con dos de oro, ahí colgados en el tres y pues... Una locura. Cualquier héroe para curvar aquí, clavar oros, es muy bueno. Curvar es importantísimo. Los héroes de HP2, ¿no? Ya está. En plan, pero sobre todo para turno uno, es que turno uno, cinco oros subir, si no me equivoco, te quedan cinco oros sueltos, pues compras una y HP. Perfecto. Un Jossarón, que es un héroe malo normalmente, aquí no es tan malo. No te voy a vender aquí que Jossarón sea la hostia, pero ayuda mucho a escalar los primeros turnos. Mira, te comento, héroes baneados, por ejemplo, para que lo sepáis, AFK está baneado, Fylin está baneado, Zetun está baneado, Murlojons está baneado, Krav está baneado. Algunos diréis, ¿por qué, por ejemplo, Zetun? Por esto mismo, gente, se aceleran tantísimo las partidas, o AFK, que para cuando fuera turno 3, y tú despertases con AFK, te habrías comido muchísimo daño, porque ya no solo es que la gente ha subido al 3, es que ha subido al 3 y tiene en la mesa tres costes dos. No tendría ningún sentido piquear AFK aquí. Es imposible. Y Zetun igual, se acelera tanto la partida que tu escalado del poder de héroe es insuficiente y no vale para absolutamente nada, así que deciden quitarlo del este. Para no dar lugar a engaño, pero cuidado, porque hay otras cosas que les ocurre lo mismo, que no se nota tanto y que sí están en el juego. Entonces, cuidado en no piquear un mini Zetun, ¿vale? O sea, pensad antes de elegir el héroe, pensad en la anomalía mucho. Y recomendación personal de héroe brutal, Thorin, ¿vale? Thorin tienes que gastar 65 de oro para conseguir tu coste 7. Aquí tienes 10 de oro, uno más uno, tienes tu coste 7. Esto no haces. Así que, pues, recomendación personal. Sí, por la misma de regla de 3 se podría hablar de que no está mal la grana, ¿vale? En plan, también vas a completar los ataques antes porque la gente va a llevar más fichas y todo eso. Kurtus, tú no puedes con héroes muy beneficiados, ¿no? De esto. Ahora un poco en el pack, ¿no? Al final esos héroes... Porque dependen de gastar oro, mejoran mucho. Olino, todas estas cosas. Anomalía curiosa. Vamos con la última de este vídeo, chicos. Habrá una segunda parte, no lo he comentado al principio, pero lo digo ya, así que va a haber más anomalías que no vamos a analizar aquí. Carrey, pero no has dicho nada de esta que a mí me interesaba mucho. En el canal de Gotoro, lo dejo en la descripción y en los comentarios, ¿vale, chicos? O no, pero bueno. Seguro que hay alguna que os quedáis con ganas. No sé, ¿alguna de los premios o de alguna cosa rara que hayáis visto por ahí? Pues aseguro que... ¿Qué premios? Perturbación sin compensación, ¿vale? Bueno, de las que más cambian el juego también está, ¿vale? Al final, por un oro compras, pero vendes por cero. Complicadísimo conseguir fichas de economía aquí, en plan fichas que al venderlas te devuelvan el oro. La gotita no vale para nada. La gotita, al venderla, te da lo mismo que cualquier otra ficha. Peligrosísimo, ¿vale? Evidentemente la gotita si vas con roca roquera está bien, ¿vale? Pero solo en ese caso. Nunca la compras como una ficha de economía por el camino. Poco más que comentar, decir que, bueno, que la Naga 2-1 es... Bueno, hay dos fichas que se dan oro. La Naga 2-1 y el demonio pirata de Tier 3. Esas dos fichas son las que dan oro. Las únicas cosas que se puede hacer a oro. Si no me equivoco yo. Creo que no hay más. Sí, sí. Hay que atesorar el oro una barbaridad. Sí, porque algún turno que vas a querer... Imagínate que tienes 7 euros y subir te cuesta 8. Es que por más que vendas tu mesa no puedes subir si no es con esas monedas, ¿vale? No hay otra, no hay... No hay más opciones. Te va a tocar quedarte a reforzar sin querer, ¿vale? Y te vas a llevar unas fichas a mano y dices, ya la vendré. No, no, no. Es que no las vas a vender tampoco. Es que te quedas a reforzar algo que no sabes ni qué quieres. Con el subir... Yo he jugado una vez esta anomalía fuera de stream. No he jugado mucho fuera de stream. He jugado muy poquito. Pero de las pocas veces me ha tocado esta anomalía. Es muy rara que sí. Como detalle yo decir que el dragón 2-3 de tier 3 que si te dejas un oro se vende por más. No, se vende por nada, ¿vale? No hagáis nada. Lo mismo pasa con la pirata de tier 2 y con la pirata... Efectivamente, con las dos piratas de tier 2. La pirata no muere todos los tres que debe vengar y con la 3-3 no compréis que se va a vender por cero, ¿vale? La anomalía está por encima del texto de las cartas. Todo se vende por cero, ¿vale? Importantísimo. Yo eso. Por la ciencia lo hice. Vale. ¿Héroes que te den fichas por 2? ¿Qué te pasa con Thor? No, no, no. Es que he pensado un tip que... Nada, da igual. Si lo quieres comentar aunque sea como... A ver, es un tip de una anomalía que no está en ningún vídeo pero da igual que no lo hemos conocido. Luego lo comentamos. Luego sí que no lo hablamos. Pero pequeño tip que voy a decir. Héroes como Shirela, como el regata es que hemos estado diciendo antes que con otras anomalías eran muy buenos. Yo aquí no lo recomendaría. O sea, llevarte fichas por 2 o Elise cuando te las estás llevando por uno en la tienda olvídate, ¿sabes? Todo lo que sea... Incluso un rafán es dudoso. A ver, que rafán te lo da por uno y te cuesta uno. Bueno, no está mal. Pero no vas a poder venderlo y te va a dar una mierda. Yo valoraría pues quizá stats quizá copias cosas así más que... O efectos como muy guays. Gallywish sí funciona con esta anomalía, ¿verdad? El poder de Gallywish. Sí que se acumula el oro, ¿no? Yo entiendo que sí. No lo tengo. Yo te digo que lo juego una vez. Es que por encima de los héroes por encima de las fichas no está, pero creo que por encima de los héroes o sea, por encima de los héroes está la anomalía. Pero creo que por encima de los héroes no. La fe una vez lo hice por la ciencia y me pasó lo del dragón y me fui topocho. O sea, no hay más. Va a ser un poco la partida en el dragón esa de mierda. Es que no te creas que lo escalé una vez. Lo escalé como tres veces, ¿sabes? Y tú ahí ya como la una vez de oro. Y se le quedó cara que hemos visto cuando se vendió por cero. Además, estaba yo ahí de noche dormido como un... Da igual. En fin, chicos. Hasta aquí esta primera parte. Vamos con la segunda parte. La tenéis en el canal de Gotor, ¿vale? Échadle un vistazo. Está muy bien el canal. Sube también contenido diario prácticamente de Battlegrounds si no me equivoco, diario. Gotor se va 15 días de campamento y aún así deja su vídeo religiosamente preparado. Es correcto. Así que para cada día... Me lo cambian a mitad y me joden los vídeos. Pero bueno, la vida... Se le ocurra mucho. Se le ocurra mucho y os recomiendo que echéis un vistazo al canal. Besitos, gente. Cualquier cosita, cualquier tip que creéis que está bien de las anomalías lo podéis dejar en los comentarios, chicos. Lo agradecemos.